Hola, ¿qué tal? Les saluda de nuevo Oscar Sanz. Bienvenidos una vez más a Aguja e Vinilo. Este espacio diseñado para homenajear al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. En esta oportunidad, Aguja e Vinilo le va a dedicar unos minutos para hablar de un personaje emblemático dentro de la música House de los 90. Y se trata de Arvan Van Helden, un gran personaje multietnico. Su origen tal vez sea la influencia que él tuvo luego para producir cosas impredecibles en la música. Escuchábamos de manos de él cosas latinas, escuchábamos un House bastante fuerte, luego migró a un poco de Electro, hizo Speed Garage. También ahora se caracteriza por hacer una línea un poco más comercial bajo su seudónimo de Dock Sauce junto con el DJ A-Track. Y pues nada, es la evolución normal de este artista, pero de algún modo desde sus inicios mostraba y daba mejor muestras de versatilidad. Arvan Van Helden tuvo muchos seudónimos, unos muy curiosos, Chupacabra, Bungie Boys, The Mongoloids. Bueno, de todos tantos que se me escapan, sacó un proyecto muy particular bajo el nombre Piratas del Caribe. En este caso, este disco, este EP se llama Piratas del Caribe Vol. 3. En él hay cuatro cortes. La primera de ellas es Puerto Rico, una canción basada con el sample de la canción Dance de Air People. También recordamos a Tú No Sabes, una canción que a mí en lo particular me gustó mucho. La primera vez que la escuché fue gracias a DJ Killer. Un saludo para Javier Muñoz, para él. Y finalmente, la canción de la que hablaremos hoy, o mejor que escucharemos más adelante, se llama Rumba. Canción que también escuché por primera vez en un club ya desaparecido hace bastantes años, llamado The Place. Ahí residía el DJ Carlos Mix, Carlos Galarza, retirado también de este oficio ya hace bastantes años. Así que bueno, hoy veremos girar esta canción Rumba con Arvan Van Helden, bajo el seudónimo, como les había dicho, Piratas del Caribe. Tal vez es una de las canciones más reprensadas en diferentes compilatorios del sello Strictly Rhythm. Era muy raro no encontrar en un compilado de Strictly Rhythm esta canción. Recuerdo dos en particular, uno de ellos es un compilatorio llamado The Latin Tank. Y también recordamos a la presencia de Rumba en el compilatorio de grandes éxitos de Arvan Van Helden, vinilo, del que hablaremos en alguna oportunidad más adelante si nos es posible. Así que bueno, ahí está, Rumba con Piratas del Caribe, otro alias de Arvan Van Helden, que suena y se ve aquí, en Aguja e Vinilo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!